Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9 de la mañana con 25 minutos en el centro del país, 7 de la mañana con 25 minutos en el horario del Pacífico y hacemos contacto hasta Tijuana, justo esta importantísima plaza con un importante, muy importante aeropuerto que ha estado en el ojo del huracán principalmente por condiciones meteorológicas pero que parece que va todo hacia la normalidad, sin embargo, insisto, la aviación es un mecanismo que tiene consecuencias aquí y allá y por eso estamos hablando o vamos a hablar con el director del Aeropuerto Internacional de Tijuana, el señor Eduardo González Pérez, respecto a la situación a este momento en esa terminal aérea. Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días, un gran gusto saludarlo, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Pues, ¿qué le reportan? ¿Cómo amanece hoy el aeropuerto con respecto a sus operaciones? Con respecto a las operaciones, estamos operando totalmente normal, tenemos un promedio de 250 operaciones comerciales por día y todo está, en ese sentido, todo está operando normal, fluyendo, el público viajero está haciendo todos los quehaceres, todo lo que debe hacer, las aerolíneas, todo está moviéndose bien, perfectamente bien, si yo diría que dijera algo que está un poco anormal o un poco fuera de lo común es que tenemos una lluvia ligera, muy ligera, desde la noche, pero fuera de eso todo está muy bien. Es decir, ¿se normalizaron ya todas esas operaciones que habían sido canceladas en los últimos días? ¿Esos aviones que no pudieron salir o llegar, ya estamos al 100% Eduardo? Sí, correcto, tenemos dos días. De hecho, lo más complicado fue el domingo, el sábado y domingo. El banco de niebla que dio el origen a la afectación de las operaciones, que fue el viernes por la noche, que provocó la cancelación de más de 40 vuelos y que se encadenaron otros vuelos. Al día siguiente, el sábado, hizo el pico más alto, lo tuvimos el domingo, pero desde el domingo en la noche, el lunes, durante el día, ya se restablecieron las operaciones y en este momento todo está operando totalmente normal. ¿No hay pasajeros varados en las salas y pasillos del aeropuerto? Mire, un escenario que es permanente en el aeropuerto Tijuana y es único en ese sentido en la aviación mexicana es que muchos de los viajeros que toman su vuelo de aquí hacia toda la República, somos el aeropuerto que tiene destinos más numerosos que cualquier aeropuerto en México, de aquí puedes viajar a 39 aeropuertos. Una característica única de nuestro aeropuerto es que muchos de los viajeros se anticipan hasta con 10 horas o más a la hora de su salida. Es generalmente paisanos nuestros, visitantes que van a su destino hacia cualquier lugar de la República y se acercan al aeropuerto principalmente desde California con muchas horas de anticipación. Entonces, eso es algo que sucede permanentemente en Tijuana, pero no es causa de alguna imperfección en el servicio o de alguna desviación al servicio. Eso es la vía natural de este aeropuerto. Pero ya digamos que como consecuencia de lo que sucedió el fin de semana y que la suspensión de operaciones ya no tenemos, digamos, ese remanente de pasajeros. Todos los que estuvieron emproblemados, por decirlo así, el fin de semana con sus vuelos ya salieron. Sí, de acuerdo. Así es. Desde el lunes en la tarde ya se tuvo el mayor avance en la recuperación. Ya lo tuvimos desde el lunes en la tarde. ¿Normalidad, Eduardo, entonces? Cien por ciento, cien por ciento. ¿Qué pasó? Yo sé que es un tema que le corresponde a las líneas aéreas, pero ¿qué pasó con el personal de tierra? Porque también vimos videos de gente brincándose a las bandas y a los lugares donde se estaba juntando el equipaje. Es decir, ¿cuál es la evaluación que nos puede compartir el director del Aeropuerto Internacional de Tijuana? Sí, mira, el origen está muy claro. Fue un fenómeno meteorológico que es natural, es naturaleza. Nos provocó la cancelación de más de 40 vuelos, fueron 45 vuelos en la noche. Esto se complica para el aeropuerto de Tijuana porque somos también el único aeropuerto del país que las 24 horas del reloj tenemos operaciones de llegada y salida. Hay muchos aeropuertos que funcionan 24 horas, pero durante la noche no tienen proporciones importantes de demanda y nosotros sí. Y cualquiera de las 24 horas hay muchos vuelos. Entonces, la cancelación de vuelos en la noche, la permanencia en el edificio de todos los pasajeros que iban a salir durante esos vuelos, se sumó a la presencia de los pasajeros del sábado, los que llegaron. Entonces, las aerolíneas, sus procesos que tienen para recuperar la normalidad en sus pasajeros es la creación de vuelos extras para que se lleven a los pasajeros que perdieron su vuelo por la cancelación y la utilización de los asientos que les queden disponibles en el resto de las operaciones. Entonces, como estamos en un momento de 100% de demanda, esa recuperación fue muy leve para los pasajeros y se fueron sumando los pasajeros de los vuelos cancelados de la noche con los vuelos cancelados que se encadenaron en el día y con los pasajeros normales. Entonces, eso creó una pequeña crisis, una disrupción en el servicio que fue lo que causó que muchos pasajeros, cada pasajero tiene un deseo importante por el cual hacen ese viaje, sobre todo en las fechas en que sucedió y pues surge la desesperación natural, la frustración de ellos, eso está perfectamente entendible y lo que debemos hacer cada uno de nosotros, cada quien desde su trinchera es colaborar, sumar el esfuerzo para que el pasajero llegue a su destino final pues en el menor tiempo posible. Eso fue lo que sucedió, se sumaron consecuencias. Ay, mira, hay un detalle en el aeropuerto de Tijuana que tienen base, Volaris y Viva tienen aviones de base aquí. Entonces, estas aeronaves que no pudieron salir en la mañana, en la madrugada por Niebla, en su secuencia de operaciones del día, van y vienen a otro aeropuerto. Entonces, si el vuelo de la noche no salió, el vuelo que estaba programado para volarse con el mismo aeronave durante el día, tampoco sucedió. Entonces, es la naturaleza, es el ADN de la región. Claro, el encadenamiento. Bueno, finalmente, Eduardo, la última pregunta que le hago. El invierno es joven, las condiciones en Tijuana en esta época del año son muy húmedas. Algo que se prevea, entiendo que estamos hablando de meteorología, pero algo que se prevea para los próximos días. El día de hoy, como te menciono, durante toda la noche hemos tenido una lluvia ligera, muy ligera. Para esta noche hay pronóstico de bruma, esperemos que no se cierre el aeropuerto. Pero la parte importante que hacemos nosotros, nuestra contribución al medio, a la industria, es mantener y crear instalaciones suficientes para que los pasajeros se muevan con facilidad, con seguridad y con comodidad. Eso ya lo tenemos. Nuestras instalaciones tenemos la capacidad para atender la demanda del 2034. Eso lo hemos puesto en funcionamiento en dos fases, una en el 2019 y otra en los últimos meses hemos puesto a funcionar un edificio de 45 mil metros cuadrados. Esa es una gran parte que viene a dar un enorme alivio a esta demanda extraordinaria que surge, que de repente. Y hacia el futuro, bueno, pues estamos trabajando ya también en los proyectos del próximo programa de desarrollo que es un quinquenio. Oficialmente se inicia la redacción y el cálculo el primero de enero de dos instantes, que es el primero de enero de la semana que entra. Nosotros ya estamos trabajando en eso. Entonces, esa es la gran contribución que hace el aeropuerto, el grupo aeroportuario, de crear los satisfactores de la demanda mucho antes de que se vuelvan un problema. Bueno, pues Eduardo, muchas gracias, que haya mucho éxito, que haya buenos cielos. A las 7 con 33 de la mañana, hora local en Tijuana, el director del aeropuerto internacional de esa ciudad, Eduardo González Pérez, nos dice que las operaciones están 100% normales, ¿cierto? Es correcto, así es. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, Eduardo. Que haya mucha suerte por allá para todos ustedes. Gracias, Eduardo. Buen día, feliz año, mucha salud para todos. Igualmente, muchas gracias. Pues ahí está, parece que entonces el caos cede, o más bien desaparece, y ojalá que las condiciones continúen como están al día de hoy para que haya normalidad absoluta. Rapidísimo, un... bueno, el Volaris también informa que pudo mover a 109 mil clientes en 582 vuelos, 71 destinos y 200 rutas. Agradece infinitamente la comprensión de sus clientes en un tuit del CEO del director ejecutivo de la línea aérea, Enrique Beltranena.